Taylor Swift aparentemente es la cantante mejor pagada del mundo entero ganando más dinero que cualquier otro artista. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y les cuento que se acaba de revelar que Taylor Swift ganó aproximadamente un millón de dólares al día. O sea que más que cualquiera de nosotros ganaríamos en nuestras vidas enteras. Algunos expertos en finanzas de los Estados Unidos sumó los bienes de Swift incluyendo todos sus contratos con empresas como Diet Coke, Keds, sus fragancias, las ventas de emboletos de la gira 1989, la venta del disco 1989 y pues ellos concluyeron que ya ha hecho 317.8 millones de dólares desde el primero de enero del año 2015. Eso básicamente quiere decir que Taylor Swift despierta todos los días con un millón más en su cuenta bancaria. Analistas de la revista Forbes también concluyeron que para cuando Swift cumpla los 30 años ya va a ser oficialmente billonaria. Me imagino que sus gatos comen de la mejor comida y que ella paga la cuenta cuando sale con sus amigos, ¿o qué creen? Bueno, les cuento que ella concedió una entrevista a Vogue Australia donde admitió que el público es el que tiene el control de su éxito y que ellos pueden cambiar su opinión sobre ella y todo esto puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Ella explicó diciendo, las cosas están bien ahorita, pero jamás seré estúpida, necia o ignorante de pensar que yo tengo el control. Lo único que puedo controlar es crear buena música. Bueno, y hablando de buena música, ella también habló de lo agradecida que está por tener buenas amigas. Y dice que la amistad nace de la admiración y recuerda cuando ella le mandó flores a Lorde para decirle que le habían cantado su álbum y que ahora resultó en que ellas son mejores amigas. Esperemos que con tanto dinero y éxito Taylor siga practicando sus buenas costumbres y se mantenga humilde. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter, déjeme saber cuál es la calidad más importante de sus amigos. Bueno, espero que se suscriban a Clevver TV y para ver lo último del tema de Selena Gomez y Justin Bieber juntitos, opriman este video y no se lo pierdan. Y para la reacción de los famosos a la foto desnuda de Justin Bieber opriman a la derecha, o para los momentos rumbo a la fama de Katy Perry opriman a la izquierda y suscríbanse a Clevver TV.